¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hacer la misión que me da 600 y pico de pelas es atractivo! Por lo menos nadie ha abandonado nada Lo cual es bueno ¡Ey! Estados Unidos ¡Joder! Parece que les ha impresionado la última partida Había de todo Explosiones al azar Misiles tirados así random Alienígenas Robó, sabía de todo Les ha gustado la última misión parece Incluso les ha gustado tanto que a Canadá hasta le ha bajado un punto también creo O sea que bien... No, espera ¿Canadá llegó a estar en naranja o estaba en amarilla? Juego Por mucho que esté aquí parado No estoy AFK Déjame hablar Déjame hablar Me interrumpes todo lo que quieres y más Vale Vamos a ver Otras cosas que tenía que hacer Ahora que he estado ahí no sé por qué no lo he mirado Mercado gris Se han destruido cosas en ese ovni Tenemos para vender un par de estas Y una de estas Y una de estas Siete de estas Me gustan los ovnis tochos porque dan cosas para vender Esto también ¿Cuántas mierdas? No, me voy a quejar No, no me estoy quejando Pero vale Creo que he vendido todo lo que había que vender Hemos hecho un vistazo rápido para asegurarnos Vale Bien ¿Aleaciones? Mira Tengo Parece que Esto me encanta En el erio de las elecciones alienígenas parece que tienes un huevo Y luego en realidad es mentira No tienes una mierda Te falta el dinero por todos lados Tengo dinero Este dinero ¿Qué vamos a hacer con él? Puedo Investigar Esto Antes de eso Armaduras Me siento tentado La armadura titán Va a ser útil ¿Por qué? Porque a los apoyo Y a los pesados Les pongo la armadura titán ¿Quién ha muerto en la última partida? Por cierto Esto Mira estaba en positivito Marihil Plaga Estaba a un día De cambiarse el nombre por uno mejor Pero no lo consiguió Es la ironía de La ironía del puesto de XCOM Han muerto Las dos Apoyo a un rango De llegar al máximo rango Manda cojones Vamos a ver Vamos entonces Probablemente debería comprar esa armadura Porque así podría tener Podría tener a la gente Pesada Más Alante Más Más en primera línea de batalla Para llevarse los disparos Le agradezco sus esfuerzos Por apoyar al equipo de investigación Comandante Ya he puesto a trabajar en el laboratorio A los nuevos reclutas O viene otra cosa Bueno Una cosa Por 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 Jefe central Cállate Con la gente que tengo estoy bien ¿No hay investigación activa? ¿Por qué no hay investigación activa? Eh A ver ¿Qué quiero? El cañón de plasma No está mal Pero no es mi prioridad Esto podría ser bueno Para los pesados Si les compro la armadura Ya Redondeamos El cañón de aleación Me encanta Este arma es genial Quita unas exageraciones increíbles Alienígena ese Que no hemos matado En la misión anterior Hubiera muerto seguro También podríamos interrogar Estas cosas que duran na O sea que Vamos a empezar por Primero Hemos encontrado un nuevo alienígena ¿Qué pasa si lo abrimos en canal Y le tocamos a las cosas? Esta es otra variación De un espécimen Identificado anteriormente El flotador pesado Como puede ver Los alienígenas Han hecho avances sustanciales En los sistemas protectores Y armamentísticos De que dispone la criatura Al tiempo que han eliminado Algunas de sus vulnerabilidades Un combatiente Extremadamente peligroso El cual Gracias a Dios No le dejamos atacar Ni una puñetera vez En la partida anterior Son Los flotadores Cuando aparecieron por primera vez Eran unos cabrones Se cargaron al canadiense Son Son unos cabrones estos también Con más armadura Y se inventan el daño también Como los otros O sea que Todo muy guay A partir de ahora Va a ser esto La moda Vamos a empezar a meter Alienígenas nuevos En cada partida En la que entre Sin avisar Y Y no es gracioso Nada en absoluto Ahora Voy a comprar Es que el arcángel También me gusta Porque hace que la gente vuele Pero No Por ahora La titán Vamos a Coger tanques ¿Puedo fabricar un par? No Me apoyo Tendrá que esperar Pero bueno El arcángel Tampoco El dinero Un momento No me falta un satélite Es el momento Ahora Ahora que tengo dinero Que me ha llovido del cielo El satélite tiene que venir ahora Vamos a poner Esto Que cuesta nada Cada vez de sectoide Me faltan los sectoides luego Pero bueno Pero bueno Por ahora He hecho Unas compras De Mediados De mes Tirando ya Tardecillo De mes Y enseguida Tendré Los Primero a mi gente Que es importante Porque no me va bien el ratón Nunca con este juego ¿Qué pasa? Aquí Los satélites Van a ser importantes Y recuperar a mis soldados Vamos a rezar Para que Eso Ocurra Ya Sabía yo Que no puede ser tan fácil Un momento Tengo 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 hasta los bichos En reparación Comandante Hemos recibido Múltiples peticiones De ayuda En el hologlobo Se indican Las abducciones En curso Oh no A ver Un apoyo Capitán En Australia Donde debería ir En Brasil También debería ir Y me dan dinero Pero ahora mismo El dinero no está importante Este recluta Apoyo Capitán Me están Me lo están dando O sea Me lo están dando Para mí Aposta Envuelto En En papel de regalo ¿Necesitas esto? Tómalo Lo quiero No os voy a mentir Lo quiero El problema Es que no tengo gente Para esta misión Debería pasar De esta misión Porque es que No tengo ni a los robots No puedo hacer nada Voy a hacer como que sí ¿A quién tengo? A la camper Que ya tiene máximo rango Lo cual es bueno Al pesado ¿Tú no estabas herido? Se ve que no Y a un montón de gente nueva Esto no lleva A ninguna parte Esto No puedo vencer Esta partida No puedo hacer nada No, 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 no Lo siento Pero no Pueden morir Cualquiera de estos Que mueran los tontos Estos me da igual Pero podría morir Alguien que no quiero Que muera Voy a tener que No, voy a pasar De la misión Lo siento Alienígenas No Aunque Si busco actividad ¿Cuánto tiempo Se quedan las soluciones Alienígenas Con Para poder hacerlas Vamos a intentar Hacer una cosa Una locura Mierda No me ha dado tiempo Estúpidos chinos Estúpidos australianos Estúpidos brasileños Vale Bien Has terminado la investigación Felicidades No podía hacer Vale Ahora están en pánico Pero contaba con ello Voy a recibir los satélites Antes De terminar el mes O sea que esta vez Puedo recuperar esos países No quería arriesgarme Lo estaba viendo muy negro Tal y como salió La última misión Sin tener a mi equipo Sin tener Ni siquiera robots Para poder recibir las balas Es una masacre Bueno Vamos a interrogar al berserker Que ya por fin Hemos podido capturar uno Si tiene la misma animación Que el mutuo No lo dudaba nadie ¿No? Vale De verdad que no puedo ir ya todavía A esa misión No, no Verdad Ups Mira que bonito el nivel del pánico Uno Dos y tres Y estos quieren Tener pánico Y estos quieren tener pánico Y estos quieren tener pánico En Europa están cojonudos No se están enterando de la película Pero nada Vamos No han venido a Europa ¿Tendremos mala fama o algo? Desde hace un huevo de tiempo No ha venido aquí nadie A intentar matarnos Bueno A ver Juego No me la líes ¿Cuál? Soy una frase genérica Que digo pruebas anteriores Aunque sea la primera prueba Vamos a ver los resultados ¿Quién tiene poderes? Dime que las dos Desde que la humanidad miró por primera vez las estrellas Nos hemos preguntado ¿Qué hay más allá? Muy pocos se han atrevido a mirar dentro de sí mismos Las profundidades de la mente humana Guardan más secretos de cuantos podríamos imaginar Qué ironía que el modo de derrotar a nuestro enemigo No provenga de las armas ni de la maquinaria de guerra Sino de nuestro propio interior Esa es lápida Qué fea es de cerca Pobrecica Un reflejo de lo que nos depara el porvenir Habremos creado algo Extraordinario Toma Violeta Sí Lápida tiene el don V no tenía el don Ya estaría demasiado cheta Como hubiera tenido el don Una pena Aunque está bien donde está Campeando desde lejos Aún así Eso no quiere decir que no podamos poner A la otra camper También a ver si colase Ahora os explico qué es esto Bloqueo Nombre temporal Todavía no se lo he cambiado Decir cosas Inde comentarios Por ahora Esa es la única gente Que tiene posibilidades Vale Madre mía El mapa está hecho una puta mierda Ahora ya he recuperado Más o menos La mayoría de mi gente Necesito ¿Dónde está en su satélite? Dos días Por amor de Dios Dos días Vamos Estoy en una posición Que no me gusta estar Nada en absoluto Bueno sí Vamos a investigar cosas Tecnología de blindaje Eso me gusta Tengo que investigar cosas Vamos a interrogar al otro Son proyectos de un día No pierdo nada por hacerlo Tengo 50 científicos Por eso tardan tampoco las cosas Si, si esperabais otra animación Que no fuera la de los Flotadores normales Olvidaos Deja de clavar las uñas en eso ¿Qué le habrá hecho el cristal? Vale Una vez más Desde arriba Comandante Nuestros satélites están a punto Y listos para el lanzamiento Estamos preparados para el despliegue Cuando lo ordene Muchas gracias ¿No tenemos una obligación ética De preparar a estos soldados Para los cambios Los cambios permanentes Que sufrirán? Eh, sí Doctor Shen Luego estoy con tu Ética moral Tenemos que Lanzar satélites a Cholón Pero muchos Bueno Brasil Me han dicho que querías un satélite ¿No? Ahí lo tienes ¿Ves que bien? China Lo mismo digo 100 al mes Perfecto Australia 60 Joder Estoy aquí Estoy tirando el satélite Te estoy haciendo un favor Al tirar el satélite Que conste Lo estoy haciendo Sin muchas ganas ¿Me dejaría el satélite Para una emergencia? No Voy a recibir otro satélite En breves Siempre que no la cague Antes de terminar el mes Pero sí Cuando me salga un país De estos Con pánico Tengo que ir al rescate Inmediato Y no cagarla Vale ¿Dónde podría lanzar El otro satélite? Vamos a ver Tú te callas Jefe central ¿No ves que todas las frases Que has dicho Van a ser una puta mierda? Básicamente Francia no me dan Ni 100 Pero como sois tan Mataos No voy a lanzar El satélite Vamos ni aunque Egipto Sudáfrica O Japón Está la cosa Como tengo China Y Australia Solo me faltaría India Para hacer Jaque mate A A Asia Y eso me da Bonificación De ¿De qué hace? Combate del futuro No puedo ver la descripción Lástima Voy a lanzar satélite Nada más que para que te calles Jefe central Que conste Ya está Próximo mes va a ser Bueno El siguiente va a ser divertido El dinero Que me van a dar Ahora Vamos a dejar de lanzar satélites Por dinero Vamos a lanzar satélites Por bonificaciones Y por hacer que la gente Deje de tener Pánico exageradamente alto Ahora La última misión No la he hecho Me he perdido Un soldado Super guay Pero Ha merecido la pena Ha merecido la pena Estoy seguro Que hubiera muerto Demasiada gente En esa misión No tengo No tengo armaduras Para hacer esas cosas Necesito el dinero Darme dinero Cabrones Tengo que investigar Esas polleces Luego Cañón de aleación Va siendo el momento Plasma pesado Voy a Primero cañón de aleación Va a ser más importante Quita más La puta mejor arma del juego Junto con el Fusil de plasma De De camper Quiero decir Solicitud de áfrica Que eres tú Nada Tenemos que ir a Shanghai Por lo que parece Esta vez tenemos gente Se me ha olvidado Ponerle los poderes A la furcia esta Estúpida furcia Vale Me había ahí Te he echado de menos Diez días Diez días Que te has ido Diez días Que salí a oparda Pero tú no sabes Ni cómo Y luego no tenías Ni poderes Cabrona Vale Voy a mostrar Aquí está Voy a mostrar Esto que no lo suelo mostrar Usualmente Solamente para Mostrar los poderes De esta tía Vamos a Solo voy a mostrar esto Luego pondré esto Del equipo normal Sin que lo veáis Ahora no solo puedo subirle habilidades Que ya tiene el rango máximo Evidentemente Sino que también tiene habilidades Sí Sionicas Psíquicas Lo que queráis Tiene tres niveles Esto es lucha mental Es Poderle quitar vida A distancia Utilizando la fuerza Por llamarlo algo Vale Vamos a llamarlo La fuerza En lugar de De poderes Sí Puerto Si queréis Ponerle un mote A Lápida Que corresponda Con tener poderes Mentales Chetos Vaya vosotros Si veo Alguno Que me mole Pues Los pondré No sé Es que no se me ocurre Ninguno No No tengo ni puta idea De estas cosas Ahora Nada más Luego Para desbloquear esto Me parece que Ah No sabía que había rangos De Sí Iba a decir un spoiler No me veis ni caso Luego Estos se pueden desbloquear Más poderes Que son más divertidos Como controlar la mente Del enemigo Y no recuerdo que más Creo que le podías desbufar A la gente Pero Bueno No lo voy a usar No lo voy a usar A ver Viendo escopetas Para ir de cerca Lo bueno de la habilidad Si es que tiene bastante rango Para cuando está de lejos A lo mejor Si que lo uso alguna vez Quita creo que 4 de vida Tampoco es que sea una cantidad exagerada Pero Oye Puedes asegurar alguna muerte por ahí A la venga Voy a configurar el equipo Como normalmente Y vamos a la misión Que hace tiempo Que nos reventamos cabezas Y o nos las revientan a nosotros Gracias al apoyo estructural extra Que ofrece este traje Espero que las tropas Aprovechen las armas extra Que pueden transportar Y serán menos sustentibles A los peligros ambientales Como el fuego Cuando lo lleven puesto Vale Ya está No hemos recuperado Los robots Esto es un problema gordo Vale He metido Lo que Vale Esto es un rebujito Muy extraño Si queréis comprobar Si hubiera podido Hacer la otra misión O no Si Esta misión Va a ser extraña Y turbia Tenemos a dos soldados Cabo Gente Tres soldados Vale El nuevo apoyo Con rango de soldado de mierda La otra Con rango de soldado de mierda Esta es una pesada Le he puesto otro botiquín Porque con un botiquín Solo no me va a dar Imposible Esta es pesada Pero le he puesto el botiquín A ver si colara Y a este Otro francotirador Con el Con el camper láser Y eso Por si cuela Estos tres van a tener que demostrar Que saben hacer algo Porque Solo tenemos a tres soldados De verdad Lo bueno es que le he puesto la armadura Esta Tochísima nueva Con un poco de suerte Resistirá lo que le echen Con un poco de mala suerte Bueno ya lo veremos Tenemos poderes mentales Que probablemente no lleguemos a usar Así que Ya sabes Lápida A lo tuyo A ver que pasa Con un poco de suerte Es una Misión de rescatar Humanos Podemos no rescatarlos Y que les den Nos dirigimos a China En la próxima operación Nos han informado De que se está produciendo Actividad alienígena En un centro urbano Densamente poblado Debemos acudir A proteger la zona Y minimizar Las bajas de civiles Bien Jodeos chinos Vais a morir todos Como chinos No Ayudar A los chinos Ni aunque me Sobornen Jefe central Aquí Big Sky Confirme transmisión de señal Equipo de intervención Cerca del lugar del terror Esperamos confirmación Recibido Big Sky Strike 1 Tiene luz verde Su máxima prioridad Es proteger a esos civiles Si que te lo has creído Vale La zona es Razonablemente Grande Por aquí Por el lado A ver cámara No me hagas cosas raras ¿Qué cámara he puesto yo? He puesto la cámara al revés He puesto la cámara yo al revés Vale Tenemos el edificio este Que es donde se va a hacer Se va a pasar todo Y por aquí No hay casi Por esta calle No creo que salga nadie Espero que no salga nadie Aunque es una posibilidad Y luego hay que avanzar Para allá Vale Entonces Vi ¿Cuánta vida tienes tú? Me gustan todas tus barras de vida No te puedes mover Vamos Lo que se dice una puta mierda Pero me vale Vi No vers a nadie Si me pongo yo aquí ¿Verdad? Es que quiero tirar Una bolita de ver El problema es ver demasiado No 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 veas Vamos a ver Si hay alguien por esta calle Que es una cosa Que me quiero quitar De Es una duda Que me quiero quitar Cuanto antes Vale Por ahí Vamos a suponer Que no hay nadie Y si hay alguien Está tan jodidamente lejos Que no lo vamos a ver Así que es una duda menos La pelea va a estar Dentro del edificio Vale Y si dejamos que salgan Y no entramos Para nada Porque no me gusta Luchar un edificio así Es demasiado enrevesado Demasiadas esquinas Donde pueden aparecer Los alienígenas Sin venir a cuento La otra acción Podría ser tirar Un homicidio a la pared Y abrirnos paso O así Pero No todavía Bueno Nuevos Hay un problema Con vosotros Que sois nuevos Podemos rescatar A la gente Que hay por aquí Fuera Ya estás a salvo Venga vamos Por esta puerta Puede salir la gente Ahí hay humanos Con los que probablemente Se entretengan matando O sea que no En este primer turno Estoy relativamente a salvo Que yo sepa Vamos a Vamos a quedarnos En guardia En algún sitio Y tú eres Tú te vas a quedar De camper Vamos Nuevo camper Oh no Han matado Han matado a dos Que puñetera lástima Vale Están por ahí En medio Y si Ya hemos salvado A dos Y si dejamos que maten A todos los demás Y nos vamos a casa Nos parece un plan Igual de bueno Vamos a ver Me interesa mucho Lo que hay al principio A ver que vemos ahí Si es que vemos algo Si quiera Joder No vemos nada ¿Sabes? Nada en absoluto Lápida Como se dice en tu idioma Vamos a tomar por culo De aquí Aunque tu idioma Sería inglés o francés Porque eres canadiense Pero Joder Qué fiesta Son Voladores De estos nuevos Eso es mucha movilidad Bastante armadura Que se entretengan Matando gente Ahí no me importa ¿Qué te pasa Si nos quedamos En una cobertura completa? Ah Esto es completa Guay En guardia Y si salen Culpa suya Un Momento No tengo ángulo ¿Verdad? El próximo turno El próximo turno Tenemos que hablar De cosas Nosotros Muy interesantes Van a morir humanos Que lástima Daños Colaterales De toda la vida No se podía hacer nada Ya estaban muertos Por dentro Se estaban convirtiendo En alienígenas Voy a ir cubriendo Esta otra Los tres nuevos Que se vayan a la otra puerta A ver Qué pueden hacer No sé si me voy a jugar mucho Pero vamos a abrir Aquí tenemos actividad A ver Vale Eso es todo Lo que pueden hacer Me estoy temiendo Aquí en Uff Qué porcentajes Si es que es nueva Y al otro No lo puedo dejar En guardia todavía Vale Esto no es bueno No tenía que haber Abierto la puerta Todavía Pero lo bueno Es que esos No me han visto todavía En realidad Tengo coberturas completas Y cosas de por medio Y un tío Que tal vez Quieran comerse Antes de atacarme a mí Pero no puedo asegurarlo Vale Aunque usualmente Suelen ir a por la gente A por los humanos Random Antes que Que a por ti Lo cual es bueno El edificio es mucho más pequeño De lo que pensaba No me había salido este mapa En No me había salido este mapa Nunca en defender a los humanos Así que Un cambio de ambiente Siempre está bien No hay nada más Ahora sí que Me han visto Hay Gente en el tejado La madre Que me parió Y no pocos Se han transportado De dentro Al tejado Es eso lo que ha ocurrido Bueno Menudas posiciones Tenéis ahí Más buenas ¿No? Cuando habéis montado El comité de bienvenida Porque no me he dado cuenta Vamos Se han transportado Arribas O se han transportado Aquí Pero alguno de ellos Se ha tenido que ir arriba Antes había mucha más gente Aquí abajo No había cuatro mataos Pero el caso es que arriba No me gusta que estén Así que vamos a empezar A reducir el número Tenemos algún 100% No sé qué haces Que no está muerto ya Pues si no llevas la cuenta A estas alturas Hija mía No sé cuando quieres Empezar a llevarla Qué bien me vendría Un traje ligero Con esta ahora mismo No os voy a mentir Me vendría estupendamente Podría subir aquí arriba Y reventar a ese Vale Pues no podemos Le he dado a correr Y disparar De verdad Lo he gastado por así 71% Pero te estás flipando Se está flipando Vamos a ver Hasta qué punto Puede llegar la falsedad ¿Cómo has visto a ese? Ay No No es tan falso No puedo dispararle Qué lástima Quería ver Si podía dispararle Así para arriba Y tener mejor porcentaje Bueno Va a haber que dejar La gente aquí En guardia Un cohete No te voy a quitar Tanto No estoy pensando Si utilizar cohete O no Estoy pensando En cuánta vida Le quita Porque los cohetes Siempre hay que utilizarlos ¿Verdad que sí? Nueva Que para Me va a servir Para tirar un cohete Y poco más Bien Bien Aquí tenemos por aquí Mirad Ya no tenéis coberturas Ya no sois tan guays Vamos nuevo Que me gustaría Que sobrevivieras Ah es verdad Tenemos otro camper 58% No Porque esos aliens Que vienen por ahí También Me pueden joder O por aquí Me hace falta Más gente en guardia Ah mierda Me está disparando Oh 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 Fuera De ese coche No Hacer Lo de La otra misión Camper No me jodas Venga Todavía no los habíamos visto ¿No? Todavía no los habíamos visto Claro Pero bueno Hostia Ese tío no me ha disparado Oh no Si Si me va a disparar Uff ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Es mi turno o no es mi turno? ¿Por qué estaba Enfocando la cámara al alien? Es mi turno ¿Ese alien? ¿Por qué chupa tanta cámara? Vi Vámonos Fuera No tengo ninguna cobertura Al límite del mapa Pero Adiós Hasta luego No puedo permitir Que casi me maten Como acaban de hacer ahí Los cabrones Han salido súper lejos Este tío podría aguantar El impacto del coche No 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 va a ocurrir Lo que va a ocurrir Es que se va a rebotar Y me voy a cagar En toda vuestra puta madre Estúpidos alienígenas Cabrones Aquí Supongamos que no nos da La explosión del coche Ahora He dejado al otro tío En guardia Para nada La última vez que lo dejo En guardia Y a ti Te he movido a un sitio Que no has hecho nada Tampoco Pero bueno Los poderes mentales Debería intentar Utilizarlos en algún momento 50% De verdad Ah Espérate 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 Nah Ni de coña A veces funciona Vamos a ver No esta vez ¿Por qué no matáis Gente Inocente Que no se ha hecho nada Vale No se yo si lo va a matar Tiene demasiado poco rango Este camper De relleno Menos mal que los campers Están chetos Siempre Uff 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 No me está gustando Nada esta misión Nada de nada Mad No vas a hacer Una puta mierda Tiene Tengo el pesado normal Porque no tenía dinero Para comprar nada Sin dinero No hay diversión Madre mía Estamos defendiendo aquí Con los dos novatos No sabe Ni nadie como A ver si cuela Estúpido Un punto de vida Lápida Tú Tenemos Tú tienes bastante vidita ¿Verdad? Tú quieres matar Los alienígenas Malos Ah No No tengo corre y dispara Porque lo gasté Sin querer Y aunque no lo use Me gasta la habilidad Eso va a ser Malo Voy a darse Putizo a los poderes mentales Aunque sea Lucha mental Reduce puntería Movilidad Y su puta madre Me vale Cabré un tiro granada 5 de vida Pensaba que eran 4 Ya es algo Vamos Dominar es la mente Cataplum plum Flu En el coche Bien Guardia Eso no te va a servir de nada Mata Mátalo Te invito a que lo mates ¿Ves ese dentro? ¿Quieres matarlo también? Mátalo Mátalo Matalo a los chinos Otro tío Va a tirar granada Hasta luego nuevos Ah Me dan sobrevivio Bastante bien Ahora La cobertura Ya no la tenéis Va a ser gracioso Hasta luego nuevos ¿A quién le ha disparado? ¿Es un humano? Sí es un humano No pasa nada He rescatado a dos Con eso yo ya he cumplido Mi cupo Supongo Espero Que les den Se vayan de la coalición No los quiere nadie Han matado a siete Aún quedan nueve Vaya Quedan más de los que pensaba Vi Está seis muy bien Es ataque de cobardía Es que fijaros La vida que me han quitado Podrían haber matado Otro alienígena Por ahí Random No quiero No va a ocurrir eso No No pienso dejar que eso ocurra Menudo porcentaje de mierda Me he pasado yéndome lejos Me he pasado bastante Vamos a ver primero Un momento Vi Enseguida Enseguida disparo contigo Tú Lápida ¿A cuál de ellos es al que le matas? Sería Podría casi capturarlo Y todo Podría intentarlo Sí No veo por qué no No lo reclaman En ningún otro sitio Pro No Pero espérate un momento Ese tío Ese de ahí Me la puede liar Porque supongamos Que puede disparar A través de ahí Tiene bastante vida Un enemigo solo No me va a matar Ah, sí, sí Dispara todo lo que quieras ¿Cómo vamos de porcentaje? Lástima Tú lo has querido ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo sin tirar misiles random? Ahora mismo me vendría muy bien Tirar misiles random Lástima que no tengo Visión usualmente Para tirar misiles random Vamos Estrecha Por ahí Por el hueco No 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 Necesito pararte a un sitio Donde puedas tirar misiles Los misiles Son necesarios Pero trajo Cómo se warpean Los cabrones 57% 40% ¿Cuántos alienígenas Tenemos aquí dentro? Porque la otra opción es Irnos de aquí Eh, mira Podría rescatar a este tío Esto parece un buen sitio Para esconderse Siempre que no haya nadie Por aquí atrás Porque curarse No es una opción Que sea mala Vámonos aquí atrás Y vamos a curarnos Tranquilamente Ahora Quiero curar a estos Estúpidos O quiero Hacer que se jueguen La vida Porque si esta tía muere No pasa nada Si muere Vi Me cago en la puta Hasta el año que viene Por cierto Vi todavía no ha disparado ¿Verdad? Debería disparar contigo Eh Ya veremos Si usas ese botiquín o no Aún me lo estoy pensando Vi Mata a alguien Venga 65% Peores cosas habrás hecho No hoy Ah, mira Doble toque Venga 65% por 2 Es igual a 120 130 Tenía 130% De posibilidades de matarlo Sé que las estadísticas No funcionan así Pero Para hoy Funcionan así Para mí Porque paso De que la gente Muera Muérete Tenemos que mejorar El fusil Ese a plasma Ya Pero Los pobres No tienen derecho A elegir Vale Tú sí que te vas a curar Amigo mío Tú me caes bien Porque eres Mi apoyo favorito Desde hace 10 minutos Ves que sano Y que fresco Mira Si lo matas No te voy a decir Que no Los coches Son una cobertura Peligrosísima No No me gustan Quédate en guardia Si él es tonto De venir Es culpa suya Oh no Bueno vale Es un tanque No le ha dado Vaya No ha contado contigo ¿De dónde coño Has salido tú? ¿Por qué solamente Le aciertan a la gente Que quillero? Mira el humano Ese Cómo quiere sobrevivir Qué fe tiene Bueno vi Esta situación Es mala Oye vi ¿Por qué no me sale Dónde te puedes mover? Sí me sale Que ahí estás corriendo Pero quiero ver Hacia dónde No corres Ah ahora Gracias No sé por qué Aquí Vamos a recular Un poco más Falsamente Y vamos a recargar El arma Me gusta Está ahí lejos Pero no me gusta Que en realidad No tiene No tiene cobertura O sea que Si a algún tonto Se le ocurre Poder verla Está jodida Por eso quiero acercar A la curandera A la pesada esa Que lleva la cura ¿A quién estás flanqueando? ¿Y por qué? ¿Cómo? ¿Me lo explicas? Porque yo no lo entiendo Puedo luchar solamente Al mente Oye Puedo controlarle la mente A un tonto Que está ahí dentro Vale No me voy a quejar Oye ¿Sabes? La mierda De los poderes mentales Que decía que no iba a usar Me retracto Felizmente de mis palabras Esto sin embargo Si que dije que lo iba a usar Y de esto No me pienso retractar No, no Vamos a intentar Un poquito El ángulo muerto Del ojo Apurar al máximo Para eso le damos A los tres A por ellos A los tigre Cuidado no le dispares A tu aliado Que a veces los misiles Se desvían Y no debería haberlo dicho Ups Esto Está bien Konig ¿Te acuerdas Eso que te dije De que no iba a usar El botiquín en ti? Lo mantengo Vete La lucha Se ha terminado Para ti Pero El botiquín Va para Vi Lo siento Eso de que Todos los soldados Son igual de importantes Si te lo han contado Alguna vez Es mentira Ahora El misil Ha salido Por la culata A ver Quieren matar A ese humano No tengo nada En contra Pero Esta cobertura Es completa O sea que Si puedo dispararle Un poco antes De que le mate Pues no pasa nada Mira el hueco Aposta He hecho para ti Vamos calvo Confiamos en ti El calvo Está Si ya Ya sé que tienes El cargador vacío Contaba con ello Tu camper Vamos camper 58% camper Ups Puede que me maten A la que lleva El botiquín O sea que Vi va a tener que huir Como una cobarde Toda la partida Parece que quieren Centrarse en el tanque Así que no tengo Nada en contra de ello Se va a tirar de baja Lo que quieras Y más El siguiente turno Voy a tener ¿Queréis dejarme moverme? ¡Hala! No me han puesto Ni el número De lo que le ha quitado De lo ridículo que ha sido Porque no se lo está creyendo Ni él Vamos Ni en un millón de años Pero no se lo cree En nada Ay mierda No puedo No puedo controlar La mente otra vez El tonto Con uno de vida Vi 100% Que le den por culo Bien muerto está ¿Y si puede disparar Otro más? Eres 39% No se como demonios Estos dos se pueden ver Entre ellos Pero vale Y no se si aún puede haber Alguien más aquí dentro Aunque con toda la cantidad De aliens que había metida Aquí no Espero que no haya nadie más Sería ya un poco abusivo Ahora Todavía tengo más misiles La verdad que no lo puedo meter Por aquí de alguna forma ¿No? No Acabaré matando a todos mis aliados A base de misiles No es una buena idea Aunque no Disparo bloqueado Aunque si no llego a decirlo De que los misiles se pueden desviar Seguro que no hubiera pasado Absolutamente nada Está el tío Es un toque de vida ¿Me van a obligar A tirar un misil De estos así Super guays? ¿Mato a mi aliado Si tiro el misil Super guay? Vamos a suponer que sí ¿Cómo llegamos a ver A ese tío? ¿Quién puede ver? Es que Está Entre pisos De una forma muy rara Puedo intentar Vamos a usar Correr y disparar Y el doble tiro A ver Esto es una cobertura completa Si tú lo dices Y creo que a lo mejor Lo voy a ver Vaya Pues ahora justo no lo veo Pues quédate en guardia Yo que sé Pero me estoy jugando Un poco el cuello Con esa tía Ah Que ahora ni lo veo Al subnormal este ¿Sabes? Atención A la jugada Bueno Tú sigues Ven aquí A ver si lo ves tú Ahí estás Bueno Ya vale la broma ¿No? Tontico No le vale la broma No No tiene ningún sentido Del humor Esta gente No se puede Así no se puede A ver Tú no tienes cobertura Vamos a no cometer El mismo error Con este tío Que por lo menos Sea más atractivo Para él matar al otro Bueno Intentar matar al tanque Porque no creo que lo mate Con la armadura que lleva Quiero decir Ahora No sé si de verdad Lo voy a ver En ningún sitio Que no sea fuera de cobertura Como por quitarlo Me puede quitar un huevo de vida Pero Sigues siendo nuevo tío No lo ves Como que no Está ahí Como que no lo ves Este sí que lo ve Y está a tu lado Mira Bueno Lógica de videojuegos Vamos Ese botiquín Que está llegando Que llega Que se nos va Aunque a lo mejor Para cuando quiera llegar Ya se ha terminado la partida Bueno Entonces ¿De cuándo tienes Ese fuiste plasma vacío? Antes no estaba vacío Ni siquiera me dejas recargar Ahora Joder Que no estaba vacío Lo estoy flipando Doce Razonable totalmente Digo No lo matará Por la armadura Y lo del rango Pero Joder Intentarlo Lo va a intentar Cura Cura A B B Mátalos a todos Ya Te lo ordeno Ven a la batalla Que la batalla Te ha echado de menos Joder He gastado Correr y disparar Otra vez Para nada Que me cago en la hostia Y me suicido Yo aquí Sabes Pero te mueres Y el humano también Sobre todo el humano A ver Nos ponemos al pie De las escaleras A ver si vemos algo No se fue un alienígena Corriendo para allá En algún momento No debería olvidar eso Lo ves Bien Lo estás flanqueando Tío Ya no me pongas excusas Vas a subir ese tío de rango Guay Bien Hasta Hemos salvado Una cantidad decente De civiles Aunque los sonidos De gritos De por la calle No 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 parezca eso Pero Vamos a ver Buf Armadura Fantasma Ya Para vi O titán Le pienso poner una armadura Vamos Una caja fuerte Del banco Alrededor Que no puedan matarla De ninguna manera Porque esta vez Ha estado muy cerca Bueno 16 días A la nueva Si la nueva La ha pasado bien Incluso el fuego amigo También ha sido interesante Eh Seno Mickey y Henry Vamos a ver Mickey Seno No le pega un camper Yo creo Pero bueno Venga Toma puntos ¿Quieres Terno estupendo? Pues estupendo Me parece Y Paul Johnson ¿Tú? Si no Fuego de cobertura Reaccionar a disparos O sea Activar disparos Reacción contra disparos Enemigos Está bien Vale Seno Bueno Por lo menos Tienes apodo Pero No te voy a usar Mientras tenga mis dos campers Más chetas que tú En todos los sentidos Bien Pánico disminuido en Asia Ahora en Asia Me quieren y todo No me serves tanto No No Vale Bien La parte de la derecha Está guay La parte de la izquierda Es un desastre absoluto Bueno Vale Tiraré más satélites A los del otro lado del globo Porque lo que es esta parte del charco Está controlada Pero esta parte Son Vamos Se van de bares ¿Cuándo nos llegaba el otro Satélite? ¿Cuándo llega? Pedí un satélite más tarde ¿No? A lo mejor lo tengo ya Por algún motivo Lo llegué a pedir Ahora no estoy seguro No lo veo Si está aquí Me he quedado ya ciego Definitivamente Porque si Los satélites operativos Los veo Pero ya Joder Hay que pedir un satélite extra A lo mejor no lo pedí Bueno 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 Vamos a cortar aquí Esto Ha sido demasiado Para el cuerpo Algún día de estos Me va a dar un infarto Y ya No puede ser Vi ¿Por qué Me haces esas cosas? No estés a punto De morirte Bien Vale Voy a cortar aquí El próximo día Ya veremos A ver Qué Qué ocurre Pero sobre todo Ingeniería Ahora mismo Todo el mundo Tiene conversaciones Tiene conversaciones De lo bueno O malo O moralmente Inapropiado Que es Utilizar la tecnología Alienígena Pero A estas alturas Ya hemos abusado Bastante de ella Tampoco deberíamos Extrañarnos tanto Pero vale Dos ingenieros más Darme dos ingenieros más Quiero hacer La puta Armadura Lo entiendes Porque yo creo que no 40 ingenieros ¿Por qué? Pues en lugar de tardar Un mes Tardas dos en hacerla Pero me la haces Copón Y además 40 ingenieros Haciendo una armadura No caben No No hay sitio Es una armadura ¿Cuántas manos Van a estar ahí Toquiteando la armadura Para construirla? No salen las cuentas No Los números no cuadran Estás metiendo gente Por meter Pero vale Una semanita Para que termine el mes A ver si me dan Todos estos dineros Quiero todos esos dineros Los dineros son buenos Nos vemos El próximo día No han salido Estúpidos Berserker Necesitaba tres más 600 de pasta De una Pues es bueno Nos vemos el próximo día Hasta luego